Muchísimas gracias, saludo con gusto al Presidente e integrantes de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación, ciudadanos que nos escuchan por las redes sociales. Por acuerdo de la Presidencia de la Sextagésima Legislatura, fue encomendado a la Comisión Legislativa de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología el estudio y dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona una fracción, la vigésima novena al artículo 17 de la Ley de Educación del Estado de México, presentada por el diputado José Antonio García García, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se agrega una fracción, la trigésima segunda al artículo 12 de la Ley de Educación del Estado de México, presentada por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Es oportuno mencionar que por razones de técnica legislativa y con base en el principio de economía procesal, toda vez que en las iniciativas existentes existe identidad en el ordenamiento jurídico a modificar y habiendo sido turnada esta comisión legislativa, determinamos realizar el estudio conjunto de las propuestas legislativas y elaborar un dictamen y un proyecto de decreto que concreta la decisión de las y los dictaminadores. Agotado el estudio de las iniciativas de decreto y discutido a satisfacción de la Comisión Legislativa, nos permitimos con sustento en lo establecido en los artículos 68, 70, 72 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de México, en relación con lo previsto en los artículos 13A, 70, 73, 75, 78, 79 y 80 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, somete a la legislatura en pleno el siguiente dictamen. Antecedentes. Iniciativa de decreto presentada por el diputado José Antonio García García, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Fue sometida a la legislatura en ejercicio del derecho de iniciativa legislativa, señalado en los artículos 51, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 28, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. Apreciamos que la iniciativa de decreto propone la adición una fracción vigésima novena al artículo 17 de la Ley de Educación del Estado de México, en materia de educación financiera, para que la educación que imparta el Estado, los municipios, los organismos descentralizados y particulares, con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, tengan además de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre otros fines, el de fomentar una educación económica y financiera entre los educandos. Iniciativa de decreto presentada por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, fue sometida a la legislatura en uso del derecho de la iniciativa legislativa, dispuestos en los artículos 51, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 28, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. Destacamos que la iniciativa de decreto propone, agregado de la fracción 32º al artículo 12 de la Ley de Educación del Estado de México, para que las autoridades educativas, estatal y municipales, en sus respectivos ámbitos de competencia, en cumplimiento de sus obligaciones, fomenten actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo y el bienestar general, impulsando una cultura económica y financiera entre los educandos, conforme a cada etapa de su vida. Resolutivos. Primero, son de aprobarse en lo conducente de conformidad con el proyecto de decreto, integrado para este propósito, las iniciativas siguientes. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 29ª al artículo 17 de la Ley de Educación, del Estado de México, presentada por el Diputado José Antonio García García, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se agrega una fracción, la 32ª, al artículo 12 de la Ley de Educación del Estado de México, presentada por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Segundo, se adjunta el proyecto de decreto para los efectos procedentes, dado en Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital Estado de México, a los cinco días del mes de marzo del año 2020. Muchas gracias.